muy buenas a todos y todas segundo directo de fantasy 7 clásico desactive desactive el gráfico de los modelajes entre ser realistas vale y nada o sea jugaremos con los personajes como fueron hechos digamos con el modo chibi este del original o que nos quedamos aquí con el sector 5 con aéreos vale llevar tiempo sin hacer dieta lo sé pero bueno no pasa nada vale como tenemos equipados a cloud sería nuestro giles y aire y por la maga no y cómo se activaba esto de a la de esto no se van a hay que ir tampoco o sea que a la historia de la iglesia o que es perfecto vale sé que hay un mensaje en el chat pero me sale aún aparentemente maravilloso vale pues nada tiramos para adelante en principio los personajes los tenemos así modo chibi como digo yo y ya está lo demás está en un caché de todo guay que pesado quieres volver otra vez a ese almacén del sector 6 almacén ¿eh? ¿quién demonios te crees? ¿a quién diablo te crees que habla? joder joda m joder vale 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 o sea no me pegáis ¿eh? ¿el tipo de la tubería es raro da igual lo que le preguntes solo les pone un u u u u? o áaaa ¿vale has oido hablar alguna vez al mercado muro? no vamos a decir que no para el que nos cuente Pacho con el chat este Que no me salta el mensaje, nena Ueh Que tal, mira Sale ahí un mensajito Me habéis escrito a alguien algo Y no me sale aún Maravilloso Es un mercado de los sub... Ahora Es el menu, sexy Nah, no soy sexy ¿Qué tal? No va, no va tan ¿Cómo estás, tío? Es un mercado en los suburbios de sector 6 Tiene todo lo que puedas desear, vale Este es el mercado muro, ok Es decir, si puedes llegar allí La carretera es algo aparte Vale, pues se ve que hay una carretera para llegar allí ¿Qué estoy haciendo? Estoy andando mirando al suelo Cuando miras el suelo ves muchas cosas que la gente abandona Nunca las encuentras cuando miras hacia delante No es así Hombre, si hay agua en el suelo Y no miras al suelo Difícil que lo veas a hacer que te tropiecen, ¿no? A ver cómo juegas a este clasicazo Ok, pues... Pues explorándolo todo Hablando con todos y... Sin trucos ni nada, ¿eh? No hay... No hay trucos Lo único... Mira, ahí abajo sale Curlen Speedhack ¿Vale? Pues... Lo tengo desactivado, ¿vale? Pero bueno Que los mods esos te permiten también... Bueno, la versión esta de Steam, en verdad Te permite meterles la aceleración y eso No me importa si es un pedazo de metal o materia En los suburbios podemos conseguir cualquier cosa Tenemos mucha materia buena aquí ¿Por qué no la mira? Vale, ¿qué tienes? Fuego, hielo, relámpago, recuperar A ver, yo recuperar... Mmm... Tendría dos En verdad O sea, así está guay Vale, fuego, hielo y relámpago Con una de momento vamos bien Pero recuperar me gusta tener dos Pam, pam, pam Y podríamos equiparla aquí también, recuperar ¿Por qué dos recuperar? Os preguntaréis Muy sencillo Pues porque... Porque patata, na En verdad podía hacer... En verdad podía hacer esto En plan... Ay... A Clau le dejamos su relámpago Y a Eris, pues, fuego, hielo y recuperar Así dos de recuperar Ok, a ver este sitio que es Mirada Mmm... Aquí solo vendemos los elementos a cambio de guild Ok, elementos son... Las pociones y todo eso Tampoco carillas, eh Todo un poco... Ok, esto es para curarse del todo Cura veneno Restaura tal Vale No sé Tampoco lo que hace falta De momento facilito todo O sea, aquí hay tiendas Y ya está Aquí hay tiendas Mmm... Todo lo que dice el presidente Siento es mentira Pero te repito Que no puedes confiar En esa avalancha O como quiera que se llamen Puedes expresarlo como quieras Pero a fin de cuentas Se trata de querer ser Como los que viven ahí arriba Así que ¿En quién confías? Solo en mí mismo De momento no soy capaz de mentirme De momento, eh O sea Algún día este señor Se mentirá Y sufrirá una decepción Enorme A ver el cajón de arriba O de abajo Pues no sé Vacío Y entonces ¿pa' qué me das al eje? Glup, glup Ahora Nadie lo encontrará Nun El superior Y el inferior Vale, pues Abre el cajón oculto A Eris Oli ¿Qué pasa, child? A Eris, a Eris Ahí, la guapa Cinco guilds A ver Son cinco guilds Lo voy a dejar Es que sinceramente Robarle cinco guilds A este señor Me da Me da cosa, eh O algo O sea No Es que no le voy a robar Cinco guilds A ver Voy a entrar en la tubería Porque me han dicho Que había un señor ahí raro Ese hombre está enfermo Pasó por aquí cerca Y alguien debió de ayudarlo Vale Muy bien Está burlacho Básicamente Ya está Es este ¿No le ayudarás? Escucha No soy médico This guy Are sick Joder, macho No Supongo que no A ver Cúrale tú Hija Que tú sabes curar ¿No? Eh Ese hombre tiene un tatuaje Creo que era el número dos Vale Lo de los tatuajes Y los números Todo eso Ya lo explicarán Pero bueno Es un dato Importante Eh ¿A dónde vas? Ven aquí En camino Moveos Si queréis algo Ir al almacén Este señor Un poco turbio también Está burlazo de maco Sí, sí Literalmente Eh ¿Quieres armas? Eso es muy grave No tengo armas Que venderte Y la razón es El almacén de armas Ya está por ahí Vale Muy bien Cuida de ti mismo Es la ley De los suburbios Pero para eso Primero necesitas Armando Es así Correcto Vale Este aro de titanio ¿Cuántos huecos Me da de Airis ya tiene Airis tiene uno Daña al enemigo No, eso no quiero Airis tiene un aro de titanio Eso ya Ah, vale Me da más lanuras Vale Pues le compré Una cloud Sí, sí ¿Cuánto vale? Eh No está mal Es que no tengo Más materia Ya ¿Este perla? Vale Ese seta preciosa ¿Qué pasa mamaceta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás peque? El poder de Airis Viene del planeta Lo mejor sería Contra producente Ayudarle de esa manera ¿No es posible? Es posible que sería Un poco O sea, sería un poco Así raro, ¿no? Por cierto Que corto ese sector 5, ¿no? O sea Es el Y el sector 5, ¿no? Muy cortito Joder Aquí en este juego Digo En el Original A ver Voy a Coger Ahí veo una materia ¿Vale? En el jardín este De Airis Y una poción Vamos a cogerla A ver Materia a cubrir Ah, mira Eso es para Para cloud Para tanquear Y un éter Pues mira Esto Proteja a los aliados Vale Perfecto Cloud Cloud es un paladín Que bonita la música de aquí Ay, me encanta Al final me he dejado el dedito Como en el 9 Es que es más fácil Para ubicar todo Estoy en casa, mamá Este es cloud Mi guardaespaldas Guardaespaldas? ¿Quieres decir Que te han vuelto A seguir? ¿Estás bien? No estás herida ¿Verdad? Estoy bien Tenía cloud conmigo Uy, sí Es que en el remake Deciden hacer una submisión De cada fondo Pero en el deshado Y no Muro avión Que era bueno A veces sí Según las escenas Te puedes perder No, no Es que te pierdas Es que Claro, yo tengo el recuerdo El remake De que es todo enorme O sea Hay muchos NPC Y aquí es como Tapa Cuatro cosas ¿Sabes? Es como ¿Qué ha pasado? Me han quitado cosas Oye, los mods Están puestos Es mod gráfico O sea Al final Mod gráfico Y del sonido El sonido Es el de Play 1 Es un mod Que te pone El sonido De Play 1 Y mods gráficos De background Y todo eso O sea Del fondo De los fondos He quitado El modelaje Porque me Era raro Sinceramente Me resultó raro Y dije Me chocó un poco Y dije Mira Lo quito Porque hacía animaciones Un poco raras No sé Pero bueno Se me escucha bien No hay todo eso En teoría Ahora ya El micro Mi micro Se escucha más alto Y se me escucha bien En teoría Según Gravé Y si hay pruebas De sonido ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Está lejos El sector 7? Quiero ir al almacén De Tifa ¿Es Tifa Una chica? Sí ¿Una novia? ¿Novia? De ninguna manera De ninguna manera No, no O sea No es novia No es novia En plan Se escucha todo bien Ok No hace falta Esperas que me siente Si debes irte ¿Por qué no te vas mañana? Se está haciendo tarde Sí Tienes razón Mamá Eris Por favor Ve ya es la cama Bueno Por lo menos Caga la cámara Mucha Se caga algo Se me ve un poco Oscurito ¿No? Porque ya se ha ido La luz La luz La luz del día Claro La luz solar ¿Qué luz hay? La solar La de la lampareta Esta que tengo yo Y la de la luz Y o sea La luz arriba La de la habitación Eso Eris Díselo A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo? No Ese resplandor en tus ojos Es de 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 Soldado ¿Verdad? Sí Más bien lo era No sé cómo decirlo Pero Si das esta noche Por favor Si necesito la Eris Soldado La última cosa Que Eris Necesita Es que la hieran Otra vez Vale Vale Tranquilice Eso usted Señora Ya lo entenderéis Por eso Supongo O sea Bueno Aquí te explican Cositas En el original Pero No sé hasta qué punto Tienes que atravesar Sector 6 Para llegar a Sector 7 Sector 6 Es un poco peligroso Más vale que descanses Esta noche Clau Buenas noches Vale muy bien Pero aquí hay dos cuartos Tú no vas a dormir Oh cielos Como que o cielos O cielos O cielos que Y es entonces Creo que son como pensamientos No algo así de claro Porque De momento Caramba Cómo has crecido Me imagino que estarás siempre rodeado de chicas No En realidad no Bueno En realidad sí Pero Vale Estoy preocupada por ti Hay muchas tentaciones en la ciudad Me sentiría mucho mejor Si pudiera sentar la cabeza Y encontrar una buena novia Estoy bien Deberías tener Una novia mayor que tú Que cuidara de ti Creo que eso sería lo mejor para ti No me interesa A Erick no es más mayor que tú Pero bueno Debo haberme quedado dormido Hombre pues sí El sector 7 Esta vez fue el sector 6 Puedo hacerlo yo solo A ver Eh Vale What Ay La parte esta De silen... Silenciosa Cloud Pensaba que volvían los turcos Descansa Vale Hay que Hacer O sea Hay que ir caminando Y hacer ruido Esto va a ser difícil Dios mío Claro Tenemos que irnos No me pueden coger esta vez Vale A ver a ver Erick tiene... Ah sí ¿En serio? ¿Eh? No lo sabía Ah pues sí A Erick se va a mayor Entonces bien Entonces está bien Está bien la cosa Vale Tenemos que ir caminando Por eso Pero aquí No hay tantos obstáculos Menos mal Porque en el primer Me pusieron ahí No sé cuántos obstáculos Vale Pues ya está Joder Qué rápido Ha sido esto Supongo que por eso Tienes el recuerdo Cloud Justo en ese momento Claro Claro No sí No Si el recuerdo Está genial Ubicado Lo que pasa es que No había caído yo en eso Vale ¿Y dónde está el sector 6? Por aquí Para el otro lado No Para el otro lado ¿No? Ah bueno Imagino que No sé Anda Te has levantado pronto Y animado ¿Cómo podía pedirte Que venías conmigo Cuando sabía Que sería peligroso? ¿Estás acabado? Has acabado Imagino Que querían decir aquí Tienes que atravesar El suburbio De sector 6 Para llegar al séptimo cielo De Tifa Llevaré allí Venga Es en plan Me rindo Me rindo Porque Me rindo mejor Siempre me pierdo En esta zona Uff Se viene zona complicada ¿No? Miss A tomar por saco Ah pues es duro Ese enemigo Esta es la casa Esta La casa De Del Don Corneo Joder Aguanta Este enemigo O es que O que soy un poco tonta Nah Un poco tonta No Mujer Este Esa casa Dio pesadillas A muchísima gente Pero a ver ¿Por qué? Porque la casa Da miedo ¿O por qué? No O sea Aguanta un poquito De golpe ¿No? Pero tampoco Ha sido muy Hostia Las manos Estas Como en el Como en el remake O sea Vale Lo de las manos Estas Nada Que chuli Lo único Aquí no me hacen ¿No? O si me hacen Aquí hacer El movimiento Ese de la mano Si Ya me quedé Cuando descubrí Que soy un jefe Ese Si Si Lo de El monstruo Ese Porque como Ah si Ah vale Joder Pues no No lo sabía Que sería tan O que Era tan así Complicado Son duros Los enemigos Aquí En este área Son un poquito Duros Vale Como subo Ahí arriba Uy No sé Cómo subir Me viene Bien en verdad Para Para Potenciar El tema El límite O sea Para Desbloquear El límite Ah pues Pega duro Con la vara En el En la fila Delantera Vamos A ver A ver Porque no me estoy Ubicando mucho Que estoy lleno Pateas Espera Espera Me voy a curar Con Pociones Siempre Siempre me ha llamado La atención Como la tensa Eric flota En el aire Durante Uy La casa Esta Ah pues Bastante curioso Ciertamente En verdad Sí Esto que comentas Es bastante Curioso Me ha puesto Ahí algún Estaba alterado A dos lados ¿No? Hostia Pega fuerte Pero sí que pega Así Con la hostia Pega Pega duro Toma ya Oh es La casita A ver Porque a mí No me queda Muy claro Cómo Tengo que cruzar Al otro lado Lo malo Que aquí No hay posada O sea En esta zona No hay posada A ver En teoría Tiene que ser Por aquí Joder Con el combate Al atrio Es que Y la casa ¿Ves? Pero bueno Con la casa Esta Tan pesado Ya Se ve Super cute Sí La verdad Que es un límite Así Agradable ¿No? Bonito Es un límite Bonito Oh dios No 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 le hace Tanto Muy Demagical Girl Magical Ahí Está guay Está guay Y encima Le golpeaba A ella Tócate Tócate las narices A ver A ver Que no hay No hay forma De subir por aquí O que cojones Hay que hacer A ver Hay que subir por la tubería Esa y ya está Porque yo No me queda claro Lo que hay que hacer ahí Ah vale Joder macho Estoy Más ciego Uff Menos mal Ah pues ha durado poco Ha durado poco la sección Comentarista del coliseo de un corneo Pero no hay nada que The power couple No puedan superar La pareja del amor No esta La puerta del sector 7 Está allí Gracias Supongo que esto será dios Podrías ir a casa Oh no ¿Qué haré? ¿No es esto lo que quieres que diga? Mira su casa Llevar al sector 7 Mira su casa Podría hacerlo Pero no me entrometería en tu camino ¿Qué quieres decir en mi camino? Nada No podemos descansar Vale Descancemos Se ve guay así también Oh mira el principal El gato No puedo creer Que aún está aquí O para allá Cloud Aquí Si Es que no recuerdo Como lo No yo tampoco me acuerdo La verdad Los tortolitos O algo así No No me acuerdo tampoco ¿Qué nivel tenías? ¿Nivel? Ya sabes Como soldado Oh Era él Primera clase Igual que él Igual que quién Mi primer novio ¿Era En serio? No Pero me gustó Durante un tiempo Probablemente lo conocía ¿Cómo se llamaba? Tom Toma Toma una citita O sea Básicamente lo que hace Es que yo diga la frase Con el El doblaje Tengo que A ver Qué cosas Invento con puntos Pero de momento Lo de los tortolitos Lo decían los ladrones esos La pandilla del chungo Doki 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 En realidad no importa No importa No lo sabía Qué bueno Lo pone ahí En la descripción La hermana Z Lo pone en la descripción Lo que Lo que hace ¿No? Club celoso Es tonto Si está celoso Ah Allí ¿Tifa? ¿Esa chica de la carreta Era Tifa? ¿A dónde iba? Tiene un aspecto Este año Espera Iré solo Vete a casa Y se pida Corriendo ¿Sabes? En plan Because yes A ver Ahí Tifa No sabemos Qué está Qué hace ahí ¿No? Estoy tan zombie Que no lo vi Ya, ya No pasa nada ¿Por qué me ponen En ese trocito Una música distinta? ¿Por qué? Vale Este es el mercado muro Ok Se viene una zona Bastante curiosa Yo aquí siempre hago mal Lo hago mal Lo de esta zona No sé hacerlo bien Este lugar Resulta espeluznante Por muchos motivos En especial para una chica De modo que Debemos hallar a Tifa Rápido Vale Hay algunos problemas Con la banda sonora En este port Ah, vale Es que ha sido raro ¿No? Eso No puedo decidirme ¿Sobre qué? Déjame adivinarlo Es aquella tienda De la derecha Oye, chico Apuesto a que tienes Ahí una muchacha guapa Llévala a la mansión De Don De Don Y ganarás buena pasta Vale No Eh, vosotros dos ¿Por qué no descansáis un poco? Tenemos habitaciones maravillosas ¿Qué os parece? Hombre, a ver Una posada No me viene mal Sinceramente Vale Diez guiles Me lo puedo permitir Arreglaron algunos A raíz de arreglar La versión estadounidense Pero hay algunos que sí Es que Más que un error Es como raro De que Hay un cachito Donde te ponen esa canción Y dices ¿Qué cojones? No sé Es que solamente era un escenario Solo Vale Yo no sé Voy a explorarlo todo Anda A Johnny No hay manera No hay manera No puedo seguir Las cosas no funcionan Entre las diferencias Que hay entre nosotros Y mi paga Parece que la cosa no funciona ¿Qué paga? ¿Qué dices? ¿Qué diablos? Esto no es un espectáculo Ahora estoy ocupado Me da la sensación De que va a haber una pelea Pobre macho Estás un poco mal Bienvenidos Incluso gentufas Impopularias Como vosotros Podéis encontrar aquí su destino ¿Tú también estás buscando novia? ¿Conocés a Tifa? Este sitio no me interesa Eh Vas rápido Tifa es nuestra chica más nueva Desgraciadamente Ahora está en una entrevista Aquí En la taberna de la abeja Se acostumbra a llevar A todas las chicas nuevas A la mansión de Don Corneo Don Corneo es un Diletante famoso Ahora Quiere sentar la cabeza Y está buscando una novia Ya seguro O sea Parece que tú le gustas Mejor para ti ¿Qué cojones? ¿Le gustas a quién? Esa censura épica Es que me encanta Porque es como ¡Oh! ¿Sabes? ¡Oh! ¡Censura! A ver Vamos a ir entrando En las tiendas Bip Bip Estás roto Vale Pero Aquí pone ítem ¿Veis que pone ítem? No entiendo Es idioma Simbles Simbles ¿Y ese niño? ¿No son maravillosos los gatos? Este es un poco grande ¿No? Hombre Es un No sé Una estatua De esas rodas A esto es la tienda De objetos ¡Ey! ¿Por qué no dices algo? Ya que estás ahí Vale Muy bien Pantea sonora Cura silencio Cura oscuridad Hiper Cura distresa Cura furia Vale De momento No voy a comprar nada Ah La lengua del juego De los Sims Vale Vale Vamos a guardar Es un poco rara La zona O sea Es que Es que no sé Me hace mucha gracia Diálogos y todo Oye chico Ah vale Este ya es el mismo Entra por favor Aquí tenéis Un cupón de farmacia gratis Siéntais ahora Vale Pues entro Bienvenido Siéntese donde quiera Voy a por otro cupón de farmacia Vale Me siento A ver Sí ¿Qué tienes? Mmm Barbacao coreana Sushi Plato del día Plato del día Ahora mismo En esta tienda se paga primero Son 70 guild Gracias Un segundo Se cocinan al momento Pues estupendo Ya está Aquí tiene Que aproveche Muy rica Puedes cambiarlo por un elemento allí No nos quedan cupones Así que Ya no los damos Vale A ver Me suena que había que conseguir Todos los objetos Para Para algo Es algo temprano Para empezar a comer Volver dentro de un rato Muy bien Ya hemos cerrado Vale Vale Muy bien A ver Quítate Quítate Ok A ver ¿Qué más? Oh ¿Qué es lo que haré? ¿No debería comprarlo? ¿El qué? Comprar el qué Ah Esto es lo del vestido No empujes Gamberlo Bienvenido Toma ese tiempo Que necesite Vale Y yo empuja Nada señora A ver Nos han dicho Que la tienda de objetos Podemos intercambiar Ese cupón La tienda de objetos Es aquí Oh Tienes un cupón Entonces selecciona Cualquier medicamento Que se Digestivo Vale Esto Hará falta No me acuerdo La La zona No sé si es la siguiente Pero Hace falta Ese objeto Y todos estos Trastos ¿No podemos hacer algo Con ellos? Todo esto Pertenece al propietario De la tienda de armas No deja de recoger Cosas y guardarlas aquí Oh Te refieres a ser propietario Que incluso tiene Un tanque en su almacén Se mire como se mire No son más que trastos Vale Muy bien Hostia Ay Dios Otra vez he subido el peso De acuerdo Uno Dos Y tres Las flexiones Tienen que ser rítmicas Hago lo que puedo hermano ¿Qué tal Ahora? Uno más Prueba con nosotros Pero pruebo ¿Con quién? Bueno aquí de momento No puedo venir O algo Supongo Machine gun Vale Este señor Vale ¿Quieres algo? No quiero escuchar quejas Sobre el aspecto del material Vale Tiene armas Bala mitilo No dio metal Armas alto Uh Aro de mitilo Pero ¿Cuántos engarces tiene? Yo quiero saber Los engarces que tiene Ah vale Aquí lo pone Crecimiento normal Ah pues lo mismo A ver Sube la defensa Pero no renta Mmm Hombre Aquí me pone más ranuras De momento Lo compro Hombre Aumenta ahí Más todo Y es que creo Que La de Todos Se la voy a poner Al A otro elemento Mmm Ahí Vale vale a ver si alguien de tienda esto que es es un bar son malos tiempos y entonces de veras bien a vale meru como va manu war 45 me vas a matar pero no me acuerdo no me acuerdo ahora yo no sea de tweets no joder madre mía que memoria que tengo de pez cada día tiempo que nací a streaming también pues va bien va bien manu war aquí estoy con el final sin final fantasy 7 clásico estoy en la parte del mercado muro no sé si lo conoces el juego imagino que sí pero y aquí estoy pues haciendo la parte está intentando hacerla bien pero nunca más salir bueno sólo lo hecho una vez y no me salió bien y si deseas encargar algo algo hazlo en el mostrador y aquí dentro hay alguien no mire darle la medicina y me la darás de verdad gracias pues ahora me encuentro mejor esto es por ser tan amable colonia sexy a era una chica no en la chica estaba en el baño colonia sexy con ese objeto creo que hay que ir a otro sitio a que vos joder hay dios mío claro te cambiaste el nick y todo y no me acordaba sí sí claro que lo conozco mola mucho final fantasy 7 vale vos bueno te llamaré manu war pero el manu y ahora ya sé quién eres nada tranquilo por no pasarte hace tiempo yo y yo tampoco es que haya hechos muchos streaming en plan llevaba un tiempo tiene hacer directo y eso siempre siguió una semana bueno casi la semana unos días o algo así los he hecho uno de momento este es el segundo directo del este en el final siente vale pues no sé qué hacer si la tiramos para adelante no para antes a ver qué más hay aquí y esto madre mía que turbio no que va pero que es normal que sea lioso tanto el camión y si un poquito un poquito lioso no te preocupes hombre pues eso un poco más me cuento dentro de poco empezar de ahí no quiero entrar aún me faltan cosas creo voy a guardar por si acaso dentro de poco empezaré a trabajar y eso ya lo tengo confirmado o sea que y tener menos tiempo claro para a todo en general los directos jugar etc pero bueno ya iré encontrando hueco cuando se pueda me da cuenta de que estoy guardando otro rato en el mismo es lo es lo no es muy bueno eso aquí estaba a la derecha trabajo el han y vino la posada de la abeja es un club privado sólo está abierto a miembros tú tú a ver es que tengo la colonia esa sexy necesito sé que necesito la lencería también pero bueno me acuerdo de que eran varios objetos claves pero bueno voy a ir a la mansión de un corneo a ver qué pasa hostia pues ánimo que te vaya muy bien voy a coger la guía a ver si te da tiempo a mirar la guía antes de que voy a hablar con un corneo es que sé que habían aquí unas cositas en plan para conseguir todos los objetos clave tío pero me acuerdo ya no me lo sé a ver voy a hablar con este chico esta es la mansión era un corneo el hombre más poderoso del mercado muro mira el don no está con hombres así que más vale que no te atrapes por aquí de nuevo y tienes otro guapo contigo oye esto se parece a la mansión de don voy a echar un vistazo le hablaré a ti fa de ti no no puedes porque sabes qué tipo de lugar es este no es así entonces qué se supone que tengo que hacer es y allí conmigo bueno como soy un hombre será un poco difícil además se aparezca ahí dentro causaré demasiado desvuelo pero no puedo dejarte que vayas a que vayas sola dios mío primero tenemos que saber si tifa está bien que encuentras tan divertido eric ah te lo digo espera termino el diálogo y te digo a ver cloud porque no te vistes como una chica es la única manera que espera tengo una buena amiga que quiere que venga que quiero que venga eric no puedo estás preocupado por tifa verdad entonces apresúrate vale te digo los objetos clave que tengo son pero organizamos un poco esto colonia sexy sólo tengo la colonia entonces me falta la lencería la peluca y no sé si algo más tenía no una amiga me suena bastante bien esta alegrada el don también quien sabe puede que pueda jejejejeje que turbio tío eres muy turbio vale vamos a buscarle las cositas a cloud Tenemos la colonia, falta lo demás La peluca se desbloquea El minijuego del gimnasio, vale Hay que intentar el minijuego del gimnasio Que el gimnasio creo que estaba No, aquí no es No, aquí no Vale, vamos a ver El minijuego del gimnasio, o sea El gimnasio, que creo que era esto Sí, aquí está A ver si me dejan Estos señores hacer algo o no, no me dejan hacer nada Creo que era hablando Con este o con quién Es que aquí no sé cómo Desbloquear el minijuego Porque no me dejan hacer nada Imagino que... Imagino que primero hay que conseguir otras cosas A lo mejor Disculpe Quisiéramos un traje Mmm... Quizá lleve un poco de tiempo Podéis esperar ¿Cuál es el problema? Bueno, mi padre que es el dueño está muy bajo de moral últimamente Es quien hace todos los trajes ¿Y dónde está tu padre? Lo más seguro que estén borrachándose en el bar De modo que lo que está diciendo es que no podemos conseguir un traje A menos que hagamos algo respecto a tu padre, ¿no? Eso es, lo siento Ha causado muchos problemas ¿Me ayudaréis a recuperarlo? Bueno, si no hacemos algo nos quedamos en traje ¿No es cierto? ¿De veras? Por favor, ayudad al viejo chiflado de mi padre Yo ya no sé qué hacer Vale, haremos algo Vamos, Clau El vestido primero Claro Y este señor estaba en el bar El bar, el bar, el bar Es que aquí no me ubico yo No, este señor no Este es el de las materias Esta es la tienda de objetos Esto no sé lo que es Ah, esto era... No sé el bar, eso tampoco No me suena A ver, a ver, a ver Creo que estaba más para arriba el bar, eh Me suena a mí, a ver Este es el gimnasio Esto puede que sea el bar o lo otro Ah, ok, este es el bar Vale, aquí está el señor Disculpe, ¿es el padre de la chica de la tienda de modas? Ah, chica Vale Ah, soy el dueño de la tienda de modas Pero no soy su padre Yo no dije eso ¿Puedo hacerme un traje? No hago lopas masculinas Y tampoco tengo ganas de hacerlo justo ahora Clau, espera aquí un segundo Voy a intentar hablar con él ¿Por qué no te vas a tomar algo? ¿Sabes, señor? Aunque solo fuese por una vez Gustaría vestirse como una chica De manera que por eso quería un traje elegante para él ¿Qué? Un tipo duro como ese Entonces, ¿qué te parece? ¿La haré uno? Bueno, la hará uno Podría ser interesante Me estaba aburriendo ya un poco de hacer solo trajes normales Entonces, ¿lo hará por nosotros? ¿Qué poca luz tengo, no? En la habitación de repente Madre mía No, espera Se me ve muy oscurito, ¿no? Pidieron un vestido bonito Hombre, el más bello de todos ¿Qué tal, tío? ¿Grande? Hola, Josema No, no soy grande ¿Qué tal estás? Yo, la verdad que muy contento Muy contento estoy A ver Ahora mismo, pues aprovechando el tiempo para jugar y todo eso Y ya está Hay poquita cosa más aquí con vosotros Estarleta de relax Vale Bueno, de acuerdo ¿Qué clase de traje deseas? Algo que resulte elegante Que sea suave Elegante Y algo brillante Que te luzca Brillante Ya lo tengo Te diré que tengo un amigo con los mismos gustos que él Se lo comentaré Vale Perfecto Ahora imagino que hay que ir a la tienda Olé Oh, ya estás aquí Lo he terminado Pruébatelo Vestido de algodón Ah, este creo que no era, ¿no? El bueno ¿O qué? O si era Momentazo Clouba ¿Cómo se pone uno esto? ¡Epa! ¿Qué haces? Todavía no queda bien Una peluca Eso es lo que necesitas Pensé que podrías Por eso he hablado con mi amigo Sobre cómo conseguir una ¿Conoces el gimnasio? Allí hallarás un montón de gente como tú Habla con ellos Como tú ¿Eri? ¿Qué le has dicho? ¿Acaso importa? De cualquier modo Hemos conseguido un buen iroteaje Vale Pues ahora gimnasio Ese era el flojito Oh Bueno No pasa nada Perfecto Vamos a hacerlo Gimnasio A ver Tú eres el que Quieres estar atractivo ¿Atractivo? Así es Y hablando de la peluca Ah Ya lo entiendo Pero te costará cara Ah ya Tranquilo Tranquilo Tú crea Crea ahí Tranquilo La La diarema Tienes que hablar Con el de almacén de materias Vale Perfecto Perfectísimo Guay Al gran hermano La única manera De que te vuelvas más atractivo Es derrotando al gran hermano Cierto Así es que Tienes que competir con nosotros Tienes razón Hagamos flexiones Como quieras Te derrotaremos Y luego te echaremos de este gimnasio Eres El hermano maravilloso ¿Qué? ¿No lo sabías? Siempre incordiando por aquí Diciendo gran hermano esto Gran hermano lo otro Olvídalo Ven aquí No Te explicaré las reglas Uy Espera Cambiar Para agacharte Creo que es la X No No sé cuál es Cancelar Para levantarte Y pulsa Ok Para retroceder A la posición de listo ¿Cuál es cambiar? Hostia No sé cuál es cambiar A ver Debe ser el cuadrado O el triángulo Pero A ver Voy a decir que lo entiende Y lo voy a intentar Quien haga más flexiones En 30 segundos Consigue la peluca No voy a perder La peluca De gran hermano Es mía Silencio No es justo Que empiezas de inmediato Así Ah sí sí Quiero practicar Un poco Vale Vale Es el cuadrado Es Cuadrado Círculo X Estoy practicando esto Así que Ahora Buah No No Mierda No le he ganado Peluca teñida Bueno Bueno más o menos Eh hermano Era yo Que se supone Que recibiría eso Cállate la boca No tienes derecho a hablar Luego de empatar Con un principiante Como él Ah Los puños a cero De mano Llegan hasta los huesos Oh dios chaval Que Le ha metido una bolsa Madre Pero Pero que Que cojones Dios Que turlio Vale va Aquí Que bestia Vale Ahora me falta Lo de la tienda De materias Que estaba Más para atrás Si mal no recuerdo Para la diadema Eh amigo Tienes un momento Me gustaría Tener una pequeña charla De hombre a hombre Que quieres De verdad Te la agradezco De verdad Me disculpa señorita Podría volverse Por favor Solo un momento ¿Por qué? Eris Caray Vale Eiremos Así A la posada De abejas Lo siento señorita Se trata De lo siguiente ¿Conoces Esa expendedora Automática De la posada? Me muero Por saber Que es lo que Venden en ella No puedo ir Y pedirle A una chica Que lo compre ¿Qué dices? Que por qué No lo compro yo mismo Iré Bien Gracias Esperarías Aquí hasta que acabes ¿Se acabó? Vamos a la posada Y miraremos Ese objeto De la máquina Espenedora Que si Ah vale Aquí está ¿No? Esta es la máquina No es esta Esto es el bate A ver La posada Es esto ¿No? Habrá que hablar Con la mujer Esta No No me quiero alojar A ver A ver A ver El El La máquina Espenedora Debe ser Esto ¿No? Esto es Ah Tengo que dormir Otra vez Es que había Ah vale Comprar Que cuesta Doscientos Imagino que es El más caro ¿No? O no O no era el más caro El que tenía que pillar Voy a guardar Por si acaso ¿No? Antes De ir a hablar Con ese señor El más caro Da más puntos Ah vale Pues ese De ese A doscientos Tampoco lo veo tan caro Está bien Ya lo tengo Oh ¿De veras? Vaya Caray ¿Y de qué se trataba? Proteínas líquidas Ese tonto Voy a hacer muchísimo más negocio Que él Hasta que la cabeza Le dé vueltas Gracias colega Ya me siento motivado Toma esto No es demasiado Diarema diamante Ok Me quedaría Lo de honey bean O sea Lo de La posada De las abejas Básicamente Y ya Que ahí Se viene Parte divertida Tengo que hablar Con este ¿No? Delanteada Ah Tendré que hablar Con Johnny ¿No? Este No Vale Eres el amigo De infancia De Tifa Y has traído A una novia Nueva A un lugar Como este ¿Qué clase De persona Eres tú? Joder Te hace falta La tarjeta Te la da Un pavo Al sur Del mercado Vale Pero En plan Ah Gracias Ya está O sea Justamente Ese señor Buena Frankie ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Eh ¿Acaso no es una tarjeta De miembro Lo que veo Brillando en tu manita Caliente? Pase Pase Por favor En tu manita Caliente Dios mío Que turbio Mmm Así es como Les engañé Mmm Así que así es como Les engañaste Vámonos Joder macho Que turbio Quiero decir Señor Deprisa Elija una habitación Por favor Vaya Que claro es Pero después de todo Todos lo son Me voy Me voy Para el frente Oh Parece que soy incapaz De perder peso Señor Señor No puedo entrar aquí Un pervertido Eeeh No Pegar 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 Oh dios Aquí está el otro De esos tíos De los delicados De los delicados ¿Sabes? Ignorale Ignorale ¿Qué cojones tío? Pala Lo que sea Mantente firme Pala de grupos Vale Me voy aquí A la sala Esta Insulto Es rara Me quedo Con esta habitación Muy bien Ahora todo lo que tenemos Que hacer es Sentar en la habitación Eeeh Oh No te enfades Conmigo Tanto cielo Seguro que si es Un tipo violento De acuerdo Por favor What? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo En un sitio Como este? Esto es precisamente Lo que yo quería Preguntarte ¿Por qué estás Perdiendo el tiempo Por aquí? ¿Crees simplemente Que los problemas Desaparecen así como así? ¿Estás pensando en eso? Oh no Socorro Alguien deprisa No puedes cambiar Nada de lo que Ya haya ocurrido En el pasado ¿Qué estás diciendo? Ha empezado A moverse ¿El qué? Despierta Despierta ¿Ah sí? Vale Oh Despierta Que alivio Encanto He oído Que te has esmayado No 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 Lo siento Están pasando muchas cosas de adultos Por las molestas causadas Toma esto, ¿vale? Le enseñé al recibido Ah, mira, me lo han dado ¿Qué? ¿Este teapo? Para mí, me parece que no lo entiendo Vale, la de la sala Esta de las abejitas Maquilla, ¿no? Espera Esta Si tuviera que vestirme como una mujer Entonces tendría que prepararme cuidadosamente Me parece que me puedo maquillar aquí Tengo que pedirte un favor ¿Podés maquillarme a mí también? Oh Vale Pues ya está Estamos maquillados Estamos totalmente, ¿no? Ok Señor Casi es hora de cerrar Así que recuerden sus efectos personales Uh Yo también quiero flores Pero me pongo tan nervioso delante de chica bonita Es normal tomar precauciones A ver, dice, está ligando, ¿sabes? Ahí con Tokiki Ya está en teoría Vale Eh, Klaus Lo estaban acosando, ¿sabes? Madre mía Ok, en teoría ya Hay que ir a cambiarse, ¿no? A donde está el tipo este O ya Al entrar Donde es un corneo ya ¿No? En teoría Entramos y ya está, ¿no? Vale, vamos a mirar A la boutique A la boutique Boutique Esto era, ¿no? Sí Parece que estáis todos dispuestos Vale Me cambio ya Mírala, qué guapa Mmm, no está mal Puede que sea un nuevo negocio para mí Claro, tienes razón ¿Lo intentamos? Gracias por enseñarnos algo nuevo Mi padre ha vuelto a encontrar la motivación El traje corre por cuenta de la casa Debes andar con más garbo Así, señorita Klaus ¿Qué quieres decir con garbo? Oh, es usted tan atractiva, señorita Klaus Ah, yo quiero uno ¿Tiene algún otro que me sentará bien a mí también? ¿Qué tal este? ¿Qué te parece ese otro? Padre, ¿qué estás diciendo? Esto es muchísimo mejor No ¿Qué es lo que dices? Este Quiero este Voy a cambiarme Nada de mirar a las hortadillas Qué guapa El traje más sexy de todos Está preciosa, mi niña Entonces, ¿qué aspecto tengo? Espectacular Oh, no es divertido Está preciosa, tío Mmm, un verdadero caso Mmm, bien Te queda muy bien Eres Extraño Jajaja CLAUDA Soy CLAUDA A ver, ¿qué me dicen ahora? Hola, guapa Déjame que te hable de un buen trabajo Ve a la mansión de Don Ganarás una fortuna Hombre Guapísima ¿Qué? ¿Las almas van a comer también? Como es que si las almas van a comer, tío Que me cuenta Está guapísima, tío Ahí mi CLAUDA Señorita CLAUD Eh... A ver Mira, voy a ir donde Hanivin a ver qué me dicen ¡Yujú! Eh, princesa Mmm, yo Yo Soy Johnny Encantado de conocerte Sí Solo hablan las guapas Mmm Tú eres el que esperabas Eres fantástico Mmm Chicas jóvenes Sensibles Mmm De acuerdo Ahora me siento como nuevo Mmm Muy duro Trabajas muy duro Qué cojones, tío Qué turbio, tío Me encanta Este niño que dice Ah, no Este no dice nada Vale Voy a guardar Y ya A la mansión de Don Me encanta, tío O sea Dios mío Va Se viene en una parte Muy divertida Esto no dice nada más Vale, vale Uf, al lío Maldita sea Tu amiga también es peligrosa Entrad, entrad Se acercan dos señoritas Eh señoritas Iré a informar Donde su llegada Esperen aquí No vayan merodeando Por el lugar Ahora es nuestra oportunidad Encontremos a Tifa ¿Qué cojones? Se ve muy raro, ¿no? Dios mío Qué turbio esto, ¿no? Una sala de tortura Pero brutal Tifa Encantada de conocerte Soy Eris Claude me ha hablado mucho de ti ¿Y tú? Tú eres la que estaba con Claude En el parque Sí, con Claude Oh No te preocupes Solo nos encontramos No es nada ¿Qué quieres decir con No te preocupes Sobre eso? No, no te confundas Claude y yo Crecimos juntos Nada más Pobre Claude Tener que estar aquí Escucharnos a nosotras Diciendo que no es nada ¿Estás de acuerdo, Claude? ¿Claude? Espera Cojó la T Vale, ahora ya Voy a hablar contigo ¡Claude! ¿Por qué me has vestido así? ¿Y qué haces aquí? Olvídalo ¿Qué te ha ocurrido después de la caída? ¿Estás herido? Oye Déjame responder Estoy vestido así Porque no había otra manera de entrar aquí Estoy bien Eris me ayudó a salir Oh Eris te... Tifa, explica ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Sí Mmm Ejem Solo escucharé No tomen aquí Por favor Seguid con Con vuestra conversación privada Dios Me alegro de que estés bien Gracias ¿Qué ha ocurrido? Cuando volvimos del actor número 5 Estaba este sujeto Este raro sujeto Así que Barlet lo atapó Y le sensacó información Ahí es cuando surgió el nombre de Don Sí Don Corneo Barlet me dijo que no me liara con ese divertino Pero algo me ha estado preocupando Ya Quería ser la historia directamente de los labios de Corneo Así que me dirigí aquí Pero ahora me encuentro en un aprieto Corneo está buscando novia Todos los días hace ir a tres chicas Elija una de ellas y después Y bueno Es igual Tengo que ser la chica O se acabó por esta noche Lo siento Pero he oído Si conoces a las tres chicas No hay problema ¿De acuerdo? Creo que sí Pero Aquí tenemos dos ¿No? No, Erick No puedo permitir que te impliques Oh Así que ¿Está bien que Tifa esté en peligro? No No quiero que Tifa esté en Todo va bien Crecí en los suburbios Estoy acostumbrada al peligro ¿Confías en mí? Sí Gracias Señorita Erick Llámeme Erick Eh, eh Ha llegado la hora señoritas El don está esperando Te dije que no deambularas por ahí Realmente las mujeres de hoy ¿Os queréis dar prisa? Probablemente no necesito preguntar Pero la otra chica es ¿Yo? De acuerdo Tienes razón No era necesario Preguntar ¿Sabes? Más de cerca no estás tan mal Me pregunto que diría Barley Si te pudiera ver ahora Van a sospecharme Si no nos apresuramos Vale Vamos a equipar a Tifa De hecho Vamos a darle A Tifa Lo de curar Meru ¿Llevas algún mod? Sí, claro Mods gráficos ¿Vale? Lo he puesto en el título del dieta Son Gráficos En plan Pues esto es el HD O sea, esto es el HD Los personajes El fondo Y luego un mod de sonido Que te cambie la música Por la de Play 1 Y ya está O sea, son los mods Que te están puestos Básicamente ¿O quieres saber el nombre Del pack Del mod? Porque eso Eso te lo puedo Te lo escribo Y ya está ¿Cómo se llama el pack? Oh, no Que dan da ¡Gracias! Ah, por aquí me sirve. No vas a usar el movimiento acelerado ni nada, ¿no? Eh, de momento no. De momento no, lo puedo activar y desactivar el movimiento acelerado. No sé si sale. No sé si llega a salir. Si yo activo, es activo las cositas de movimiento acelerado y eso. Pero en principio no, no estoy usando nada. No estoy usando ni desactivar batallas ni movimiento acelerado. ¿Por qué? ¿Que quieres que lo use o que no lo use? O dime, dime. Mira, te escribo por el chat. Así se llama el pack, ¿vale? Lo acabo de escribir por el chat y ya está. Ok, vamos al lío. El don está esperando en su habitación. Ja, ja, ja. Ah, para el farmeo. Ya, cuando toque farmear, sí, claro, obviamente. Claro, cuando toque farmear... De momento es que no voy a farmear si puedo. Si puedo evitarlo. Claro, exacto, sí, sí, sí. De acuerdo, señoras. Alineados frente al don. Ah, claro, para el farmeo es diferente, obviamente. Mmm, bueno, espléndido. A mí no me sale tan bien con Matipo, ¿vale? Lo con él, pero... Ahora veamos. ¿Qué chica voy a elegir? Mmm, mmm. Cita con Barlet te animas. Ja, ja. Ahora, yo quiero citar con Eddy. Pero, va. Ya, mírate vos. ¿Esta? ¿O ésta? ¡Yuhuu! Me he decidido. Esta noche elegiré a... Esta chica desgadita. Don. Tiene un magnífico gusto. Podéis tener a las otras. Sí, señor. Gracias, señor. Bueno, nos vamos, querida. Me queda un poco osla. Es que no se hace a Don Cornelio. No se doblar yo a este señor. Tan desagradable. Eh, chicos. Tenemos invitadas. Te cuidaremos realmente bien. Todo esto es gracias al gran patrón, Don Cornelio. ¡Eh! ¡Tres vivas por Don Cornelio! Eh, eh. Señoritas. Estamos todos... ...preparados. Sí, ya. ¡Que no me... ¡Que me dejes en paz, hombre! ¡Hala! Me voy. Mirada maliciosa. Risita. Te apago la tele, eh. Me voy, me voy. ¡Corre! A plumaje fénix. Vale, creo que hay que pelear con estos señores. Oh, tus ojos. Parecen brillar. ¡Soy todo tuyo, querida! ¡Vamos, chico! Tengo un hormigo en las piernas. Quiero bailar. Tener la ocasión. Y puede que tener un romance. ¡Ey! Estás en muy buena forma. Mira tu cuerpo prieto y pequeño. No. Es más parecido a... ...músculos. Pero, ¿qué cojones, tío? ¿Qué hay que hacer? Pegarles un botellazo. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Quieres que te haga compañía? Sí, sí. No. Me siento halagada. Pero no, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, cita con Bartlett molaría. ¿Queréis ir a con Bartlett? Pues... Me tenéis que guiar, va. A ver cómo se hace eso. Aún falta, eh. Para eso, de todos modos. No estoy interesada en basura, como tú. Toma ya. Te... ¡Un nombre! ¡Maldita sea! ¿Crees que puedes salirte con la tuya? ¡Atrapadlo! ¡Acabad con él! No esté, ni nada. Toma bravura. Venga, ¿qué te pasa, chico? Bueno, para nada De acuerdo, venga Te enseñaré cómo se hace Pues nada A combate Es jodido sacarlo Tendrías que revisar Todas las decisiones Que has hecho hasta ahora Y como fueisuna No creo que te saliera Buah, claro Sería complicado, en verdad Además yo voy sin guía Ni nada Lo único que así Que me ha ayudado Ha sido Manuward Con 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 lo de la parte Esta de Don Corneo Y aún así No me ha elegido Don Corneo Pero bueno Es un poco Pero bueno No pasa nada Darle las gracias A la guía De proyecto Geno Ah, vale, ok Pues gracias a Sí que la guía esa Sí que Qué guay Bueno, te doy las gracias A ti que me lo has dicho Que yo no he mirado La guía Me lo has dicho tú Vale, un segundín Que estoy guardando Cable cargador Del móvil Que la había puesto a cargar Vale, pues ya está Clown Tifa ¿Estás bien? Tenemos que ayudar a Enix Ni siquiera te preocupa Como estoy Es igual Vayamos Ya lo siento Tifa Pero es que me gusta Enix Y quiero favorecerla Creo que aquí había Punto guardado Anda ¿Y este? Está aquí tirado A ver Vamos Solo una vez No lo contaré Te lo prometo Quería comportarme Como si tuviese Una chica mona Bonita ¿Le habrá metido Una paliza Tifa, chaval? Seguro Pero vamos Paliza El copón Vale, ok No hay nada Vamos a hablar Con el Don Corneo Caramba Venga, venga No seas tan tímida Sí, sí Pero, señor Don Primero me gustaría Que me explicara algo Claro, querida Todo será muy lento Iremos paso a paso Venga No, eso no es lo que quería decir No, deténgase Espérese un segundito Ven, ven No puedo esperar más Aquí viene, papá Claro ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién está ahí? Lo siento Don Entender que A callar Ahora nosotros Hacemos las preguntas ¿Qué descubrieron Tus ayudantes? Habla Si no nos lo dices Te cortaré a trocitos No, no Eso no Hablaré Lo diré todo Así que Habla Les hice buscar Donde estaba el hombre Con el brazo de pistola Eso fue lo que me ordenaron hacer ¿Quién? No Si lo dijera Me matarían Habla Si no nos lo dices Se destiriparé Ha sido Heidegger de Sinra Heidegger el director De mantenimiento De la seguridad pública Has dicho Sinra ¿Qué están preparando? Habla Si no nos lo dices Te aplastaré Si, esa es la tocha española ¿Lo dices en serio? No Vaya, vaya, vaya No me dedico a ser el tonto Y aquí tampoco Lo sabes Sinra está intentando acabar Con un pequeño grupo de rebeldes Llamado Avalancha Y quiere infiltrarse En su guarida Y van a aplastarlos De verdad Rompiendo el soporte Que mantiene la placa Que está sobre ellos ¿Rompe el soporte? ¿Sabes lo que va a ocurrir? El blindaje Haré ¡Ping! Y toda la ¡Bam! He oído que esos conditos Encuentran en Sector 7 De los suburbios Me alegra De que no está aquí En Sector 6 ¿Van a barrer Los suburbios En Sector 7? Clau ¿Vendrás conmigo A Sector 7? Claro Tifa Un segundo Cállate No, espera Solo será un segundo ¿Cómo piensas Que se siente la escoria Como yo Cuando murmuran Sobre la verdad? Ah, vale Están convencidos De ganar De acuerdo Era una trampa Había una trampa Por ahí He dejado la voz Con Don Corneo Madre mía No se ha notado Pero me he esforzado mucho Con este señor Tifa lo hace mejor que yo El Don Corneo Pero bueno Se intenta ¿Qué tal van los preparativos? Sobre ruedas Todo va sobre ruedas He asignado la tarea A los turcos Presidente ¿De veras vamos a hacerlo? Simplemente destruir un grupo Con solo un puñado de miembros ¿Cuál es el problema, Riff? ¿Es que quieres abandonar? No No, pero Como director del departamento De desarrollo urbano He estado comprometido En la edificación De administración de Midgard Ese es el motivo Cliff Deberías deshacerte De esos problemas personales Por las mañanas De todas maneras El alcalde se pone a este ¿Mayor? Ja Lo único que hace Es sentarse en este edificio El día entero A ti borrándose A eso le llamas Un alcalde Y ahora Si me excusas Señora Estás cansado ¿Por qué no tomas Un par de días de descanso Y vas a alguna parte? Destruiremos el sector 7 Y diremos que Avalancha lo hizo Y entonces Lanzaremos una operación De rescate A cargo de Finra S.A. Ja 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 Es Perfecto Cabrón Tío ¿Estás bien? Claro ¿Estás bien? ¡Hombre! Eso es terrible Bueno Lo peor ya ha pasado Quizás no Boss time Boss time Lo peor ya ha pasado No 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 ¡Claro! 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 ¡Las pierdas! ¡Cuidado! ¡Claro! Ni idea, la verdad, el precio de si es caro, ¿no? Oh, me he equivocado. Al hacerlo de hit hace menos daño, creo, sí. Pero me hace gracia, pues, ¿se hace daño a sí mismo con la de cloaca, no? Bastante WTF, ¿no? Se hace daño a sí mismo. Vale, acabamos de ganar el primer, bueno, un límite de cloaca. Es demasiado tarde. Marlene, Bartlett, la gente de los suburbios. No abandones, jamás abandone la esperanza. No es fácil destruir el pilar, ¿cierto? Claro, tienes razón, todavía tenemos tiempo. Toma ya, combate. Uy. Otra manera. Otra manera. Otra manera. ¡Suscríbete al canal! Vale, el tema de los límites, no me acuerdo como era, en plan para desbloquear más límites era matando con el personaje como era. Ni idea, yo la verdad que las suelo mirar por internet en las guías y eso. No, no se lo compraría. He pegado mucho a estos bichos, ¿no? Bastante. Bastante, bastante. Así es. Mira. ¡Gracias! Tristeza. Eso es malo, eh. La de la tristeza creo que era algo malo. Lo único que no tengo para curar tristeza. Claro, no comprar objetos. Creo que debilita el ataque físico, ¿no? O algo así. Sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, vale Matías robar Vale, esto creo que era para ti Que para Tifa está bien Porque tiene más, a ver Es la que tiene más destreza ¿No? La destreza no es para robar Ah, o suerte a lo mejor, ¿no? O suerte o destreza será Para robar O sea, Tifa está guay Sí, sube la Tifa La que además tiene párroba A ver Que son enemigos duros, ¿eh? Sí, sí, sí ¿ establishes mucho mas? A ver un momentito Ya estoy, es que mi madre habla muy alto A ver Vale, furia, furia me interesa, ese de furia me interesa Vale, esta parte es bastante facilita ¿no? Ok, estamos en el cementerio de trenes Joder, que poco duran las cloacas también Eris, yo te mezcle en todo este asunto No me pidas que vuelva a casa Veamos, si pudiéramos pasar al otro lado de los trenes iluminados conseguiríamos salir de aquí Vale Bueno, lo malo es que tendría que haber comprado eso para descansar ¿no? La cosa esa, la tienda de lona esa ¿no? Dame un segundo in, porfa Vale, ya está Es que me habían mandado un WhatsApp ¿Y qué tal estáis que os contáis? ¿Qué tal vuestro fin de semana y todo eso? ¿Cómo va todo? A ver No sé, no tengo muy claro dónde ir Vale, quiero entrar ahí dentro del tren ese Vale, unos enemigos muy fuertes la verdad Que lo de robar está bien Para conseguir objetos y todo Yo no sé lo robar en los juegos, pero está bien, está bien pensado Así ganamos niveles y todo Vale Mano fantasma No sé tío, no me sale Vale, yo no sé lo robar en los Final Fantasy la verdad tampoco Ah, me he equivocado Hostia Insta kill ¿no? ¿O qué ha pasado? Ah ¿Y qué pasa? Que no me... ¿Cómo les golpeo yo a estos señores? Toma ya Ah 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 ¡Ah! ¡Va, tía! ¿Que me ha hecho? ¡Oh! ¡Va, tía! ¿Que me ha hecho? Toma abrazo Ole Ya, ya, sé que es súper completa y eso Claro A ver, es una guía no oficial Pero A ver, es que Yo la La guía esa Sinceramente no sé tampoco Cómo decirlo, la calidad que pueda tener Creo que es buena, ¿no? La calidad, pero Espera, ¿cómo voy yo hacia arriba ahora? ¿Qué hago? Para ¿Cómo decir? No es oficial, ¿no? No había una oficial de Square Enix Del 7 o qué Ahora Yo pregunto, ¿eh? Desde el desconocimiento total O sea, no No os ofendáis No hay Vale Sí, eso sí que lo sabía, ¿vale? Que es una guía que no es oficial Que es de alguien que dijo Voy a hacer una guía Es perfecto, ¿sabes? O sea, está genial Pero lo que no sabía era eso El tema de De que el 7 De que no hubiese una oficial Del 7 Vale Vale, no sé muy bien Dónde es opcional Y dónde no Ah, vale Ok Es que no me quiero dejar nada Tampoco ningún objeto Ni nada Ah, vale Es bastante sencillito Es no dejarse las cosas Ah, y es cara Es que no sé el precio Tampoco No sé cuánto cuesta Ni nada Eh, ahí hay un objeto Lo quiero yo Menos mal que me he puesto Lo del dedito ese Porque si no No sé dónde voy Tanto Me has dejado loco Sí, sí Qué dice Carísimo eso No Hombre, lo parece a mí Bastante Uh, chaval El poder del fuego Lo que voy a hacer es Voy a poner a A esta mujer Con el elemento fuego A todos Pega mucho Eh Mano fantasma ¿Qué es exactamente? Es un equipo O algo Un Porla Ah, porla A ver qué es eso De mano fantasma Agota PM Ah, vale Cuando él es la guía Se nota Ya A ver Es que para una guía A mí me parece muy caro Pero Pero bueno No, tampoco sé la calidad De la misma O Es un trabajador También hacer una guía Obviamente Hacer una guía bien Ahí y tal Pero Es dinerico No sé Le dan mucho A estos bichos No sé No sé Si no digo que no sea cara Digo que a mí A mí La verdad que me parece Un poco cara Claro Es que es lo que dice Aparte es un juego Este juego ya tiene Joder Que tiene dos años más que yo Este juego Vamos a ver O sea Que tiene sus años ya Lo veo exagerado Sinceramente Pero bueno No pasa nada Vale No sé Dónde toque Literalmente Ah mira Que hay un objeto No Pociones Aquí creo que había Un arma O no O algo así Robándolo A un enemigo Random O algo así Había un arma Pues ya Eso Creo que me dijeron En cementerio Roba con 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 Cloud No Roba no sé quién Que hay un arma O hay un algo No No sé Qué enemigo era Ah Este 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 Mono Láser Vamos Vale Ya está Queda un arma Para Eri Joder Pero cuántos turnos Tiene Este Bicho Claro Claro Que las oficiales No son tan caras Realmente Ahí está el tema Vale La barra Golpeadora Esta Es una bestialidad La potencia Que tiene Sinceramente Joder Vale Tiene que haber una forma No De 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 cruzar Joder No sé cómo decirlo Cómo se cruza Y tiene que haber una forma De cruzar Ah Vale Salta Vale 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 Ya lo pillo Espera Espera Que bobo Subiendo Y saltando Por ahí En plan Espera Eso La movida Espera No ¿Cómo se hace entonces? Las oficiales Costaban 25-30 euros Va No sé Lo más Claro Es que Al ser oficiales No son lo más Fiable Porque Por ejemplo La de Llenos De algún oficial Española Es Caca de vaca Sinceramente Recombinan Cosas Muy raras Así Pero Los mismos Los de Project Z De esos Son lo mismo Son otros Son otros Llenos Que hacen Vale Vale Chicos Ayudita Porfa Ayudita Es que No sé Cómo Cruzar Al ten Ese Al lado Porque Hay que subir A ese ten ¿No? Hay que subir A ese ten Para Pero no sé Cómo subir Es que No sé qué hacer No sé qué hacer Mero 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 Mueve La locomotora Abajo Métete En la Cabina Vale Vale Ahora Miramos Mueve Métete En la Cabina Vale Métale Meru, anda que estás con los tenes esta semana Sí, sí, sí Tengo una maldición Yo con los tenes Vale, vamos a mirar Eso de los tenes, va, a ver, en serio Me deten la cabina de abajo No estoy viendo que cabina Ah, vale Esto, aquí, ¿no? Vale, ya está Gracias, Pablo No va a salir Ya está, ya está Que no lo veía, tío Te brotan como setas Sí, sí Una cosa Vale, ya, ya está Gracias, tío Te se ve bobo, ¿ahora qué? Ahora me subo, ¿no? Me subo y... ¿Y qué? Me subo y pego un salto, ¿no? O sea, ahora ya están juntos, ¿no? Ahora en la otra Hostia, tío Hostia, ese gato Claro, es que si no me sale el indicador No, no me... Ya está Qué bobito que soy, tío Un poco descuidado Ya está, ya está Así que no lo veía, tío Digo, ¿dónde? ¿En qué cabina? Ay, me meo Vale, a ver No, me meo de verdad Eso sí que me meo de verdad Es que... ¿Qué he hecho? ¿Por qué cambio con esta mujer? ¿Por qué? Si a ti hija no le dan ni una hija Por eso es lo del indicador Sin él a veces no te enteras Sí, sí, no Es que yo necesito el indicador, ciertamente Porque si no, es que no... No me cosco, ¿no? No, fuego Vale, un segundo ¿En qué estaba? Voy a aprovechar con Tifa y curar Porque es que no gasto el PM Esta mujer para nada Al fin vas a la zona de TNS, eh Dios mío de mi vida Vale Ah, hay que hablar con este señor, ¿no? Para... He oído un rumor Que la placa iba a caer Aplastando la estación En la que he trabajado Durante tantos años No soporto tener que marcharme Ya, bueno, lo siento Aunque quise que te diga Aquí la gente de Oshindra Están locos Son maldados Lo hemos conseguido La columna se mantiene Espera ¿Oyes algo ahí arriba? ¿Disparos? Vale Vale, perfecto Hasta otra Anda, Manu Muchas gracias por haberte pasado Un ratito por aquí Con nosotros Toma ahí, Barley La está liando, chaval Qué grande Ah, no Un pixel, perdón Witch ¿Estás bien? Clau ¿Te acuerdas de Mi nombre? Barley está ahí arriba Hay que ayudarle Clau Siento no haber podido ayudar mucho Voy a subir Eris Cuídate The Witch Eris, hazme un favor Tengo un bar que se llama Séptimo cielo en este barrio Hay una niña pequeña Que se llama Marlene No te preocupes La pondré a salvo Aquí es peligroso Todo el mundo fuera del pilar Rápido Atención todo el mundo Salgan de sector 7 No te preocupes Yo me encargo de esto Mira Este es mi trabajo Luego Tengo que darme aquí Hasta el último momento Me encantan los hombres Con un sentido de responsabilidad Déjame que me quede contigo Ahí va el pilar Tengo miedo Pero es por Tu propio bien Anda Dame cosita A ver Si las cosas se ponen feas Nos escapamos aquí No es algo que ocurra a menudo Oh Este es mi último trabajo Venga Nunca pensé que esto Podría ocurrirme a mi Esto es genial Mañana mismo me despido Madre mía tío Que cojones Eh Ayúdame Me está en un maravilloso lugar Vale Igual con esto Voy a ser un poquito Un poquito Cabrón Y voy a ser un poco cabrón Tengo que cortar ya Porque Si Sé que es muy anticlimático Cortar aquí Pero Pero voy a cortar ya Vale Porque voy a cenar Y hacer cositas Y tengo otros planes Así que Bueno Lo primero Muchas gracias a todos Y todos los que Habéis estado por aquí Conmigo Un ratito más Otro día más A ver si mañana Sigo Vale Hago directo Y sigo Por supuestísimo Que tengo que aprovechar Esta semana A full Y aparte Os he dejado Con un momento Bastante Bastante Anticlimático Para dejar el directo La verdad Lo dejo ya Preparadísimo Para la acción Así que A ver A descansar Vale Muchísimas gracias De corazón Y Si os queráis Un poquito Un poquito Un poquitito Vamos a ver Si le podemos hacer Ride a alguien Vale Que os apetece Para que conozcáis Gente Y eso Hay un chico Que se llama Yo soy Wino Bueno se llama Wino Pero el canal Soy Wino Y esta jugando Yakuza Like a Dragon Que es un RPG Que yo no lo puedo ver Por temas spoilers Pero Si alguien no lo conoce Y demás Es un chico Es un chico muy majo Vale Un chico muy agradable Y Y aparte Hace mucho tiempo Ya que no puedo Entrar al canal Ni nada Ni verle Por esto Y por Que no No coincidimos Así que Le hago unas likes Y Y bueno Pegadle un saludito Y ya Si os apetece Quédalos por ahí Pues perfecto O sea Seguir o no Eso no Obligación No hay ninguna Vale Pero bueno Por lo menos Que lo conozcáis Ok chicos Y nada Yo les saludaré Y me iré Porque toque cenar ETC Y no puedo verlo Porque más cueles Así que nada Lo he dicho Muchas gracias Os mando para allá Con él Con las likes Y nos vemos En próximos videocitos Cuidaos mucho Sois unos cracks Gracias por estar aquí conmigo Venga Chao Ala Os dejo con él